la autopista saliendo de Caricuado un poco de reservista de aquí caminando, no sé a dónde irán, no sé pero un coñazo de gente aquí y un coñazo de guardia ¿Para qué se aprende? No sé, ni idea Pero en la autopista, van todos caminando Eso es hoy ¿Qué fecha es hoy? Hoy es el 7 de febrero de 2019 Todo el mundo caminando Saliendo de Caricuado Miren cómo hay gente aquí Un poco de guardia, no sé dónde irán Un poco de reservista creo yo Ni idea De la entrada para un quinto Y que ustedes tenían que ir a defender a Venezuela En vista de eso Yo me he preocupado mucho Y les estoy reuniendo las municiones Que se las voy a mostrar Con el cual ustedes tengan Para defender durante esa lucha ¿Qué más? Aquí les tengo Aquí les tengo Las municiones Que yo les estoy reuniendo Por cantidades Para que tengan lo suficiente Mientras tengan esa lucha Que Estados Unidos Le mandó a los aviones Y ustedes están muy preocupados ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Esto es un 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 hijo de puta! Gracias.